El padre Carlos Abarca nos comparte unas hermosas fotografías de lo que sucedió en la iglesia San Francisco de Dos Ríos en Costa Rica al momento de la adoración. Él nos narra la siguiente historia. Bendito y alabado sea el santísimo y divino sacramento del altar. Por siempre sea alabado Jesús sacramentado, manifestó el padre Carlos. La fotografía fue compartida también en sus redes sociales. La fotografía fue compartida también en sus redes sociales.